No está permitido que en las aceras se encuentren bancos, conos o automóviles, ya que obstruyen el paso peatonal. Tampoco el cobro que realizan algunas personas a los automovilistas por estacionar su vehículo en la vía pública, aseguró el director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Francisco López. Es por eso que miembros del CAMP se han desplegado en distintas partes de la capital para liberar estos espacios. Siempre con el propósito de evitar el estacionamiento de vehículos en lugares no autorizados, el cobro igual por parte de personas que siguen cobrando de uno a dos dólares por estacionar vehículos en el espacio público y tercero el retiro de obstáculos de la vía pública, no solo para aquellas personas que están, como digo, cobrando, sino también para aquellos vehículos que son estacionados por algunas instituciones y que de alguna manera obstruyen el paso peatonal y vehicular. Quien se niegue a acatar la disposición se puede hacer acreedor de una sanción de hasta 2.200 dólares. El director del CAMP detalló que hasta el momento han aplicado 554 sanciones. La esquela es de 901 dólares a 2.200, así que seguimos trabajando en función de recuperar las aceras, seguimos trabajando en función de recuperar las calles y avenidas. Algunas de las zonas visitadas por los delegados municipales han sido las afueras del Hospital de Niños Benjamín Blum, el Hospital de la Mujer y la Zona Rosa.